Bueno, a las 11.09 ya empezamos con las historias que vamos a tener hasta la una de la tarde en arriba quemando el sol y el tema de educación es algo que está candente en la República Argentina. Para esto vamos a hablar con el ex ministro de Educación de la República Argentina entre 2009 y 2015 que es Alberto Sciglioni. Alberto, ¿cómo estás? Acá, Nahuel, te saluda. ¿Qué tal, Nahuel? Buen día. Buen día. Bueno, primero, bueno, obviamente, muchos temas de educación que se están hablando. Ayer en tu Twitter hiciste un hilo muy interesante realmente, de alguna manera repasando todo lo que hizo el ex presidente Mauricio Macri con la educación, cuando él estuvo, no solo, se podría decir, cuando fue presidente, sino también cuando fue jefe de gobierno de la ciudad, pero todo esto con el disparador de lo que gritó, de alguna manera, Mauricio Macri hace unos días, que dijo, abran las escuelas, vamos a perder el potencial de una generación de jóvenes si las aulas siguen vacías, eso dijo el ex presidente Mauricio Macri, y vos abriste un hilo realmente muy interesante, si podés contarnos algo de eso. Bueno, te agradezco la referencia. Está dirigido al ex presidente que dijo, entre otras cosas, lo que vos con claridad acabas de decir, el mismo que debilitó el Ministerio de Educación, que no cumplió una sola ley educativa, el que cerró escuelas, el que no construyó una sola escuela, el que descendió un punto 3 el PBI educativo, el que no distribuyó una sola netbook, ni un solo libro, ni un solo laboratorio, el ex presidente y la coalición de gobierno que gobernó 2015-2019 le deben al sistema educativo 4 millones y medio de netbooks, 3 millones y medio que no distribuyó y un millón más que no reparó, que las dejó abandonadas. Yo digo que un sistema educativo, este sistema educativo, con 4 millones y medio de netbooks más, no tendría solucionado todos los problemas, pero estaría en mucha mejor condición para enfrentar esta excepcionalidad. Podría seguir, ¿no?, porque destruyó el Fondo de Educación Técnica, los programas de radios escolares, Coro, Educación Sexual, el Plan Fines, bueno, sería muy largo. Pero lo que también quiero decir en ese aporte es, no hablen más, que no hablen más aquellos que formaron parte del peor gobierno de la democracia argentina, los que destruyeron la educación te dicen que hay que ir a las escuelas sin ninguna condición, los que degradaron la salud te dicen qué hacer con la pandemia, los que destruyeron la economía hacen predicciones apocalípticas y no pegan una. Bueno, no hablen por un rato, tengan un poco de humildad, reconozcan los errores como los hemos reconocido nosotros. Es posible, todos tenemos errores, pero estos tipos hablan con la soberbia de los ignorantes. Entonces, es muy difícil desde ahí poder construir un diálogo como evidentemente requiere la democracia, ¿no? Y no quiero englobar en esta caracterización a toda la oposición, porque escucho voces más sensatas, escucho voces de algunos que hablan, que tiran cada tanto un potencial, un me parece, creo, bueno, que uno los escucha con respeto, pero no estos energúmenos que han puesto al país en una situación, en la primera pandemia, en la previa a esta del COVID-19, y hablan con una gran impunidad. Sí, Alberto, vos, digamos, ¿cuál es tu opinión? Debería decir, ¿qué harías vos, pero cuál es tu opinión con respecto a la vuelta de clases presenciales? ¿Cómo lo llevarías de alguna manera o qué opinarías? Mira, yo creo que hay que, breve, muy brevísimo, digo, en el 2020 hubo clases con un gran esfuerzo de estudiantes, de docentes y de las familias. Ahora, esa excepcionalidad ha traído consecuencias, algunas consecuencias dolorosas que vamos a empezar a ver en este tiempo. Hay una alta proporción, sobre todo de muchachos, de jóvenes, no tanto de niños, o sea que estoy hablando de estudiantes del secundario que están con una relación de mucha debilidad respecto al sistema educativo, de baja intensidad, le dicen hoy. Están y no están. Entonces, me parece que hay un alto consenso hoy para que en el 2021 cambiemos el eje y el eje sea mucha más presencialidad. Lo dice el presidente, lo anunció, cada vez más gobernadores lo están pidiendo, con el Consejo Federal, que es la reunión de los 25 ministros. Con los gremios creo que también hay una gran posibilidad de diálogo. Me parece que la vuelta debiera ser un tema paritario, porque la paritaria no es sólo el bolsillo de los docentes, son las condiciones. Entonces, los docentes también tienen derecho, a través de sus representaciones gremiales, a discutir cómo volver. Por tanto, apoyo ese consenso que hay hoy, me parece que hay que cambiar el eje, el eje del año pasado ha sido el que fue y está bien, pero en noviembre del año pasado la OMS, en algún sentido, reconoce que las escuelas deben estar abiertas, entonces cambia un poco la óptica, y me parece que este año el eje tiene que ser la vuelta, por supuesto, no es la vuelta del 100% de los estudiantes, es una vuelta cuidada, el ministro habla de una vuelta mucho más cuidada, de una presencialidad cuidada, no serán todos los estudiantes todos los días, habrá que ver, habrá que distinguir, habrá que priorizar, tendrán que ser algunos algún día, otros otro día, pero digo, mucha más presencialidad que el año pasado, me parece que están dadas todas las condiciones, y bueno, en eso también hay una gran tarea del Estado Nacional y de los Estados Provinciales, hay que vacunar a todos los docentes, hay que generar condiciones edilicias y sanitarias, así que hay responsabilidades que en la medida que se cumplan, y soy optimista de que así va a ser, podemos pensar en un 2021, donde haya menos daño en términos psicológicos, los muchachos, los pibes, los niños, las niñas, los jóvenes, están extrañando la escuela, una paradoja muy interesante, aquellos que iban refunfuneando hoy dicen quiero ir a la escuela, porque en la escuela están los amigos, están los afectos, están los vínculos, me parece que hoy hay que trabajar en ese sentido. Alberto, ¿qué tal? Carlos te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? No, no, no lo iba a mencionar, pero justo tenía un título acá, Patricia Bullrich, anoche pidió que, bueno, el docente que no va tendrá que ser reemplazado. Yo me quería enfocar en el personal docente, está claro que los niños, las niñas, necesitan volver a las aulas, eso nadie lo discute. Ahora también es meterse con el trabajo del plantel docente, que el año pasado hizo un esfuerzo enorme, que tuvo que laburar muchísimo más, y este año, a diferencia de otros, no se está discutiendo el salario todavía, que siempre en enero, febrero, se discute la paritaria docente en cuanto al salario, no se está hablando de eso. ¿Cómo está el ánimo de los docentes, las docentes del país, después de haber laburado un montón, y este año con las adaptaciones también van a tener que laburar muchísimo más que en otros años? ¿Cómo ves eso? Lo veo, en principio, acompañando tu descripción, por eso, eso, en algún sentido, y eso es lo que nos separa de la derecha que habla de vuelta, es siempre, siempre títulos marquetineros, La Ciudad de Buenos Aires dice que hay que empezar el 17 de febrero, el año pasado intentó empezar, y ustedes se acuerdan esa foto de un joven solo, rodeado de 15 periodistas, una cosa siempre relacionada con el marketing. Descartado eso, creo que nosotros nos podemos distinguir de Patricia Ulrich, y esa línea que es Hay que Volver, y que es un título para la prensa y para cierto sector de la sociedad. Creo que hay que volver, y hay que volver con condiciones, y creo que en esa mesa donde se discuten las condiciones, tienen que estar las representaciones gremiales, por eso yo decía antes que la vuelta tiene que ser un tema paritario, y se discutirá el bolsillo, porque también coincido que hay que discutir salarios 20-21, como todos los años, y el salario del docente es una discusión estacional, es una discusión de enero, febrero, marzo, sobre todo enero y febrero, hay que discutirlo, y hay que discutir, tienen que estar seguros y confiados los docentes de la vuelta, no puede ser una vuelta bajo presión, una vuelta con el temor del contagio. Entonces, ahí hay una gran responsabilidad de los estados, del Estado Nacional por supuesto, hay que vacunar, hay que vacunar a todos, habrá que vacunar primero a los más viejos, habrá que vacunar a los que tienen más relación con los estudiantes, digo, un maestro está mucho más relacionado que quizá otro perfil dentro de la escuela, esa priorización habrá que hacerla, y habrá que respetar las realidades regionales y las realidades provinciales. Cumplidos estos pasos, Carlos, me parece que lo que debiera primar, y esa es la diferencia con el año anterior, es el deseo, el eje de volver. Por eso digo, no es un salto sin red, no es volvamos a lo que dé, como Patricia Bullrich vocifera, es volvamos, pensemos cómo, pensemos en qué condiciones, discutamos salario, yo creo que en general, estoy viendo más allá de alguna discusión puntual, una discusión puntual puede ser Ciudad de Buenos Aires, pero en general, los gremios y los gremios provinciales de la CETERA, están tratando de ver las posibilidades de la vuelta. Alberto, te llevo a la Ciudad de Buenos Aires, sí, perfecto, te llevo a la Ciudad de Buenos Aires, con la Reta y Soledad Acuña, que también hay algunos temas graves, bueno, ya sabemos, hace unos días, supimos que se recortó 370 millones al plan Sarmiento, justamente vos hablabas de los dispositivos tecnológicos, y también el tema de las vacantes, que está judicializado, y hay hasta un pedido de juicio político, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu visión? Bueno, la que tenemos desde el frente de todos y desde el campo nacional y popular, es una máquina de tirar títulos, que son títulos para la prensa y títulos para cierto sector de la sociedad que los acompaña, en la Ciudad de Buenos Aires es un sector importante, la sociedad acompaña al PRO y a esa fuerza política. En ese marco, todas las decisiones parecen y son decisiones, digo, que están tras de un título, no hay sustancia tras de las decisiones. Empezamos el 17 de febrero, es un título para cierto sector de la prensa y para la sociedad, no hay nada atrás de eso. No pudieron nominalizar 6.000 alumnos que no tenían condiciones tecnológicas, no pudieron resolver algunas cuestiones que son elementales en una ciudad que no tiene ruralidad, no tiene aislamiento, digo, una ciudad que la recorrece en 5 o 6 horas y no hay barro más allá de algunas situaciones en el sur de la ciudad. Pero quiero decir que es una ciudad que tecnológicamente puede estar bien dotada, debe tener conectividad, entonces no han querido hacer nada de lo que dicen hacer y gobiernan desde hace 12 años y sostenidamente ha decrecido el presupuesto destinado a la educación. Y esto tiene como corolario una decisión del más alto tribunal de la ciudad que es una vergüenza, que es una decisión que en algún sentido dice bueno, reservemos la escuela pública a los pobres y que tiene que ver con un modo de mirar la educación que tiene la derecha argentina que por supuesto el expresidente ha sido uno de los voceros más autorizados de ese pensamiento con aquello de que a la educación pública se cae con la idea de que a la educación pública llegamos por descarte desconociendo que hay 10 millones de familias 9 millones y pico de familias en la República Argentina que llevan a sus hijos a la escuela pública por ningún descarte por una decisión absoluta de confianza en la escuela pública ahora, la ciudad es otra cosa la población y los electores de la ciudad son otra cosa escuchan estas cosas con agrado pero es una vergüenza dicho esto yo creo que hay que pelear en el plano de las ideas con esas ideas que tiene y lo están haciendo los gremios lo están haciendo las organizaciones políticas hay que dar una pelea argumental e ideológica sobre esos títulos que no llevan a ningún lado pero la ciudad a ver, lo concreto porque lo otro son palabras hasta las mías podrían ser palabras lo concreto es que el presupuesto educativo en la ciudad de Buenos Aires viene descendiendo todos los años desde hace 12 años 13 años y lo concreto es que hay 6.000 pibes 7.000 pibes que no tienen equipamiento tecnológico que sería muy sencillo para la sociedad proveérselo que no lo tienen y lo concreto es que la ciudad de Buenos Aires tiene una obligación de dar posibilidades de vacantes desde los 45 días que hace rato tampoco lo cumple bueno eso no es la opinión de un exministro eso es un dato duro de la realidad Alberto te agradecemos estos minutos de lucha de ideas justamente que nos diste aquí en Radio Rebende bueno Carlos una abuela a ustedes gracias por la comunicación un abrazo grande abrazo grande entonces pasó con nosotros en la primera nota de la mañana de arriba quemando el sol Alberto Silioni lo conocemos Silioni dije lo conocemos ministro de educación de la Argentina entre el 2009 y 2015 en la época en la época ganada ahí vamos